El Kremlin en imagen ¿Qué adelanta Vladimir Putin? Que el desfile del 9 de mayo no se suspende. Ya te contamos más detalles. Pero también hablaremos de la salud de Mirta Legrán. Le dieron el alta hoy a las 10 de la mañana. Tuiteó Nacho Viale, muchas gracias, camino a casa. Dijo Mirta, ahora tiempo de hacer reposo. Estamos trabajando en vivo. Y además, Messi es noticia porque no se presentó a entrenar. ¿Cuáles serán las consecuencias de su viaje a Arabia Saudita? ¿Cuál es el clima que se vive en el PSG? ¿Podrá entrenar? ¿Se destrabará el conflicto? ¿O vuelve al Barcelona? Enseguida te contamos con detalles exclusivos. Y además, hoy hay Libertadores. Colo, Colo, Boca. Un partido muy copero, con historia. Y Boca que quiere dejar una muy buena imagen porque se viene el superclásico para mostrarle a River que es un Boca ganador. Boca y Colo, Colo. Pero empataron uno y ganaron uno. Están iguales en la Copa Libertadores. Noche que a las 21 se abre juego allí en Chile. En instantes todo esto y mucho más. ¿Cómo fue la operación? Fantástica, un éxito. ¿Cómo se siente? Me siento un poquito débil, pero bien, bien, bien. ¿La deja más tranquila esto, Mirta? Claro, claro. Sí, sí, más contenta. ¿Y los médicos qué le han dicho ahora? ¿Algún cuidado en especial? No, no, que no puedo mover mucho este brazo izquierdo. Pero nada más, nada más. Puedo caminar y hacer mi vida habitual. ¿Se la ve bien, sonriente, está tranquila? Sí, la verdad, un tratamiento maravilloso. ¿Y qué planes tiene ahora en más? ¿Qué va a hacer ahora? No, 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 no voy a descansar unos días. Mirta, ¿ahora el reposo? ¿Cómo sigue en los próximos días? Sí, un reposo, un reposo. Me vienen a ver a casa los médicos. Pero todo bien, chicos. ¿A qué hora se despertó, Mirta? A las 6. ¿Descansó bien, no? Sí, todo bien, chicos, un éxito. Vuelve a la tele. Muchas gracias. No, 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 no voy a responder bien. Bueno, adiós. Allí está, Mirta Legrán, dada de alta, ya como estaba previsto. La operación fue un éxito. La intervención a la que fue sometida la conductora fue tal como estaba previsto. El resultado satisfactorio. Y allí la observabas a Mirta, que ahora tendrá que hacer reposo los cuidados que le indique el médico y su grupo de profesionales, los que la acompañan, para, lógicamente, empezar a tener la actividad como ella quiere y volver a la tele. 12, 4 minutos. May, ¿qué datos podemos dar acerca de lo que ha sucedido en estas últimas horas? Porque el alta fue tal como estaba previsto. Sí. Pero nos vamos con Marcelo Padovani. Marcelo, buenas tardes. Hola, Edu. Hola, Edu. Hola, equipo. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Buenos días. En realidad, buen mediodía. Ahora, 10, 23, 10, 23, Edu salió Mirta aquí del Mater Dei a bordo de su auto, como llegó ayer. Bueno, salió hoy. Haciendo estas breves declaraciones, Mirta, 96 años, lo decimos porque Mirta lo dice ya. No tiene problemas en que se sepa su edad, al contrario, ¿no? Es un orgullo para ella que se hable de esto, de una mujer a tanta edad y tan vital y con propuestas de trabajo próximamente. Bueno, salió 10, 23, te digo. El detalle quedó, Mirta. La operación salió bien, pasó una buena noche, se despertó, Edu, a las 6 de la mañana. Ay, mi vida. A las 6 de la mañana se despertó Mirta May a las 6, ¿eh? Lo dijo ella, recién la pudieron escuchar ustedes. Y ya está en su casa porque estamos muy cerquita. Estamos aquí a unas, ¿cuántos? Cinco, seis cuadras del departamento de Mirta, donde vive desde hace muchos años. Y un dato importante tiene que ver con el seguimiento. A Mirta la operaron, le pusieron un marcapasos de última generación, con mucha autonomía, muchos años de autonomía en sus baterías. Bueno, la va a ver un médico en el transcurso de la tarde porque, como ella misma dijo al salir, que la va a ir a visitar un médico, va a seguir, el médico va a ir a la casa. Ella no va a venir hasta acá otra vez, sino que los médicos del Mater Dei la van a revisar en forma domiciliaria. Según anticipó Mirta, les cuento brevemente cómo la vi, la vimos muy bien a Mirta, la vimos de buen humor y con muchas ganas de volver a trabajar. Que seguramente ustedes coincidirán conmigo y lo que la mantiene en forma vital todos estos años, ¿no? Es como la zanahoria de Mirta, ¿no? Eso de, bueno, chicos, incluso cuando ella anunciaba esta intervención quirúrgica, decía, nada tiene que ver esto con mi no desembarco en ninguna pantalla. Todavía de eso se están cargando Nacho y todos los que tienen que negociar mi contrato. Pero conocíamos sí ayer el parte médico del sanatorio Mater Dei, que Nacho retuiteó y lo posteó y puso muchas gracias, ya camino a casa y el parte médico tenía que ver con esto que nos contaban recién desde el sanatorio. Que todo salió según lo previsto. Perfecto. Cualquier novedad, Marcelo, volvemos allí, pero Mirta ya está en su domicilio. Dale. Horacio Rodríguez Larreta, habla el jefe de gobierno porteño. Es que puede producir, que puede aportar cada municipio de la provincia de Buenos Aires al desarrollo de nuestro país. Cómo generar trabajo, que hoy es algo que hace años en la Argentina que no se crea trabajo formal y privado. Son todos desafíos en los que estamos trabajando con la convicción plena de que la Argentina, la provincia, el conurbano van a cambiar. Y quiero dar un mensaje de esperanza a todos los argentinos, a todos los bonaerenses. Yo sé de la angustia que están viviendo hoy. Yo sé que hace tres días a fin de mes, muchos argentinos que nos están viendo, bonaerenses, no pagaron el alquiler y eso les genera una angustia enorme. O no pagaron el seguro de salud, perdieron la prepaga. O fueron al supermercado y el carrito, que antes eran dos, después es uno, cada vez es más chiquito, cambiando la calidad de los alimentos para sus hijos. Esa es la angustia que vive la familia que nos está mirando. Pero la contracara de esa angustia es la esperanza. La esperanza de que juntos vamos a construir un país mejor. Vamos a exportar más, como decía Diego en la reunión antes. Buenos Aires es la primer provincia productiva, principal productor de alimentos, que el mundo necesita alimentos argentinos, de metalmecánica, de automóviles, de industria, de servicios. Bueno, ahí está el laburo, ahí está el futuro de la Argentina. Así que para mí es un orgullo trabajar en equipo con todos los futuros intendentes que tenemos acá del conurbano de la provincia de Buenos Aires y el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Diego Santilli. Gracias. Aquí Horacio Rodríguez Larreta, como precandidato a la presidencia de la nación, poniendo un pie en la provincia, pero ya hablando de la gestión, ¿no? La que lo llevó a la ciudad de Buenos Aires, pero impulsada a nivel nacional. 30 candidatos e intendentes del conurbano bonaerense. Se ven esa foto, están, te diría, los principales precandidatos o candidatos de la provincia de Buenos Aires, muchos del conurbano bonaerense, y con un Diego Santilli al lado. ¿Qué significa esto? Bueno, ayer tuve una reunión ritondo con otros 500, más o menos, dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Es parte de la interna de la provincia, donde algunos están reclamando candidato único para la provincia de Buenos Aires, y otros dicen que tiene que haber un apaso. Un capítulo totalmente abierto. Muy bien. Se suman denuncias contra el Jardín de Infantes, porque tema abusos de tres maestras, o al menos irregularidades, que plantean los padres como denuncia hacia las docentes en un jardín de cuatro años. Un jardín de infantes, allí estamos trabajando en vivo. Leo Godoy. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Seguimos trabajando aquí en el barrio de Palermo, donde está este jardín número 9, que en el día de hoy tuvo clases con normalidad, pero vale remarcar que los docentes que están señalados y acusados por los padres de esta situación de abuso fueron separados del trabajo mientras dure la investigación y mientras se siguen sumando denuncias. O sea, son cerca de 16 las denuncias erradicadas, tanto en la comisaría como también ante la fiscalía. Mientras, hoy hubo diferentes reuniones, bien temprano, con alguno de los padres, para tratar de llevarles algo de tranquilidad, decirles que por lo menos una mamá, Mariela, nos contó cuando salió de esta reunión que les ofrecieron contención psicológica, que les ofrecieron, que también les dijeron que los docentes van a continuar separados mientras dure esta investigación y que van a poder contar con el apoyo tanto de lo que es el ministerio como también de las autoridades. Pero, mientras, por el otro lado sigue todo lo que tiene que ver con el carril judicial, juzgado criminal número 26 es el que tiene a cargo la investigación junto con la fiscalía 54, donde algunos padres salieron de acá de la reunión y fueron directamente hacia el juzgado para poder confirmar las denuncias y ver cuáles son los pasos a seguir. Seguramente se vendrán camarajes, se vendrá toda una investigación que tendrá que tratar de revelar qué fue lo que pasó en estas aulas con estos bailes que los chicos contaban, con estas situaciones de abuso que estos nenes de 4 años le contaron a sus papás y que todos alarmados se empezaron a compartir y vieron que estas historias se repetían en cada uno de los chicos y ahí fue donde decidieron hacer esta denuncia. Y con esa mentirita o ese secreto que pedían las maestras que guardaran los chicos. Afortunadamente los chicos hablaron, corrigió la institución lo que en un principio había planteado como de duda sobre lo que contaban los padres que le habían relatado a sus hijos. A ver, Javier, ¿qué se sabe hasta el momento? Hasta el momento hay una, como dice Leo, a ver, ¿por qué no están detenidas? Porque hay una investigación. No es que no le crean a los menores y a los padres, por ende, sino que lo que hace la justicia es, bueno, recabar toda la información que hay, la denuncia por un lado, la declaración por otra, tomar las medidas necesarias si es una necesidad, una pericia para los menores de edad, que es un tema muy engorroso. Porque acá son infantos juveniles, es decir, son muy pequeños. No son preadolescentes ni nada por decirlo, son muy pequeños y tienen una cuestión de preservación ante ellos. Yo quiero reparar en algo más allá de esto de la denuncia, ¿no es cierto? Porque los padres no inventan, los chicos teóricamente no fabulan, sino que acá hubo por lo menos un hecho que es una denuncia. Detrás, Leo, correte un cachito un poquitito hacia tu izquierda o derecha. Lean eso en la pared, ¿no? Yo digo, ¿puede haber clases cuando hay una pintada con estas características? Por eso, yo quería preguntarle a Leo si el movimiento en la escuela, más allá de lo que ha ocurrido y lo que se está denunciando, si se da un movimiento natural como si nada hubiese ocurrido en el resto. No, mirá, los padres están preocupados. El resto, obviamente, de las salas también están asistiendo a reuniones, pidieron reuniones con los directivos, algunos están aquí, por ahora no quieren hablar hasta no tener esta reunión, pero están movilizados, obviamente, y preocupados por esta situación, porque algunos también se contaban de algunos relatos, que todavía no están confirmados del todo en la justicia, de chicos que estuvieron con estas docentes años anteriores y que podrían haber relatado situaciones también parecidas. Por eso, están muchos, muy movilizados toda la comunidad, y hoy te decía, estos padres que muchos... A ver, ¿sabés cuál es la situación, Eduardo? Que algunos papás nos decían, es doble jornada el jardín, que no tienen dónde llevar a sus hijos, porque están solos y tienen que ir a trabajar y la única posibilidad y necesidad de que el jardín siga funcionando. Lo que le dijeron es, va a seguir funcionando, las condiciones se las aseguramos, pero aquí las docentes no van a entrar a esta escuela hasta que esta investigación avance y se tenga la certeza de qué fue lo que sucedió. Eso les han asegurado los padres, pero por eso, por grupo y por sala, están asistiendo a hablar con los directivos. Y en este hecho de asegurarle a los padres que no va a pasar nada, espero que estén tomadas todas las herramientas para que esto ocurra, ¿no? Porque en un primer momento, yo insisto con esto, la escuela le dijo a los padres como que a veces los chicos no cuentan realmente lo que pasó, dudaron de los chicos y dudaron del relato que transmitían los padres. Eso en primer lugar. Y lo que acá quedó herida es la confianza. La confianza que tiene cualquier padre cuando lleva un chico a la escuela. Más aún en jardín de infantes. Digo, como padres no podemos poner una cámara para saber qué hacen los chicos mientras están en clase. Nunca se pudo hacer eso. Bueno, entonces, la confianza está herida. Y por otra parte, ayer May planteaba un tema muy atinado y es los celulares de las maestras. Porque los chicos relataban que mientras una maestra cometía algún tipo de abuso, las otras estaban con celulares. Contame este dato, Javier, a ver. Sí, tal cual. Pero, a ver, todo eso dependerá de, fundamentalmente, la decisión de la justicia, del juez. Si les incautan los teléfonos celulares, qué tipo de pericia se hace, ¿no es cierto? Yo digo, y sumo, y sumo, la inscripción en las paredes. Violines, abusadores y demás. Y sumo, además, que también ingresan y salen, entran y salen policías. No es el ambiente para un nene, una nena de 4 o 5 años. Reitero. Uno puede entender que tal vez los padres necesitan ir al trabajo y dejar a los chicos en el colegio. La verdad, no sé cómo resolverlo. Pero es muy complicada la situación y la justicia está trabajando justamente con el juzgado y la fiscalía que está entendiendo en la causa, en la comisaría de la zona. Allí nos quedamos, Leo, junto a los padres y, bueno, pendientes de lo que ocurra en esta investigación. Ya volvemos. Una verdadera pesadilla vivieron. Esta pareja que fue de vacaciones a Sirlanca. El ataque de abejas asesinas. Sin ir más lejos. Esta pareja que estaba de vacaciones. Son youtubers. Registraron el momento, claro. Estaban grabando cada una de las circunstancias de ese viaje de distracción, de esparcimiento. Los creadores de contenido documentaban su noveno día en Sirlanca, en el país oriental, cuando se vieron envueltos en una dramática situación. La mayoría sale corriendo. El hombre se mantuvo inmóvil, creyendo que así podría evitar ser atacado por las abejas. Pese a cubrirse el rostro con su remera, el enjambre de abejas se volvió sumamente agresivo. Lo picaron en la espalda, en las piernas y hasta en la oreja. Más de 30 veces. Un ataque a youtubers. Estaban de vacaciones. Y así se comportaron. Stain still, stain still. Don't do that, 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 don't do that. Stain still, stain still. 14 años. Asesinó con un arma que era aparentemente de propiedad de su padre, a compañeros y también a un hombre de seguridad, un personal de seguridad de esa institución. Esto ocurrió en Belgrado, reiteramos, dejó varios heridos como consecuencia del ataque. Fue detenido en el patio de la escuela, justamente de Vladislav Rimnicar, que es el nombre justamente de la institución. De los nueve muertos, ocho son menores de edad. El noveno, como decíamos, es el vigilante del colegio. Seis alumnos y una docente fueron atendidos en dos hospitales, justamente de Belgrado. Todavía están internadas en ese lugar. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales utilizó la pistola de su padre, que tenía licencia, el padre. Él se la quitó. Habló el Ministerio del Interior, justamente de allí. El arma estaba guardada, dice, en una caja fuerte, pero al parecer el hijo de este hombre conocía el código. Abrió la caja, extrajo el arma y la llevó en el día de hoy. También está detenido, no solamente el tirador, sino también el padre, a propósito de esto. Primero mató a un guardia de seguridad, que sería la primer víctima, y luego a tres compañeros o a tres estudiantes en un pasillo. Después se metió en un aula, la eligió al aula, porque estaba cerca de la entrada, y abrió fuego nuevamente. El agresor llamó él mismo a la policía cuando terminó el ataque, aunque obviamente las autoridades, al escuchar los disparos, habían llamado también a las autoridades policiales. Allí se entregó y, por supuesto, está detenido. Atención, información de último momento. Están operando al Pulga Rodríguez. Esto pasa ahora, Darío. Está en el quirófano en estos momentos Pulga Rodríguez, el jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero. Le están operando la zona facial, en el maxilar. Él tiene una fractura allí. Se espera que la operación dure aproximadamente dos horas. Le van a colocar una placa de titanio. Y lo que cuentan los médicos que lo están interviniendo es que no va a correr riesgo su futuro profesional. Que no hay plazos todavía para saber cuándo podrá volver a jugar al fútbol. Pero que la operación, dentro del marco de la gravedad del accidente, que fue terrible, es una operación, dentro de todo, sencilla. Y que, en algunos meses, no quieren arriesgar cuántos. Algunos dicen tres semanas, cuatro semanas. Yo creo que esa era un poco más. Pulga Rodríguez podrá volver a jugar. Pero, en estos momentos, están operando a Luis Pulga Rodríguez, que está acompañado en el sanatorio, en la clínica, por su mujer, por su hermano. Algunos exjugadores de Atlético Tucumán incluso fueron a verlo a la clínica en estas últimas horas. Como Bebe Acosta, por ejemplo, el capitán de Atlético Tucumán, Luis Rodríguez. Bueno, algunas de las personas cercanas que él tuvo en Tucumán fueron a verlo a la pulga Rodríguez, que en estos momentos está en el quirófano. ¿Acuerdo en el frente de todos? Frente de todos. Saltamos con esto. Algo parecido, un acuerdo. Acá tampoco hay acuerdo. Acá tampoco hay acuerdo. Vamos con el frente de todos. A ver, te digo algo que se está discutiendo muy por abajo de la mesa, en el frente de todos. Seguimos con el frente de todos, ¿no? Ahí está, gracias. ¿Qué se está discutiendo? Hay dos opciones. Candidatura única o fair play. Paso con fair play. Así lo dice, lo describe una persona muy importante del peronismo bonaerense, que tiene a su cargo la coordinación de lo que va a ser el momento cúlmine de la decisión, que es el Congreso del PJ, que se hace el 16 de mayo. Falta muy poco. Falta muy poquito. Paso con fair play o candidatura única. ¿Cuáles serían las opciones? Bueno, opción uno, hacer internas, pero que sean internas con reglas muy claras de juego y donde los precandidatos no estén tan enfrentados, ¿no? Que no sea una cosa de kirchnerismo versus albertismo. Se habla quizás de estos tres hombres, ¿sí? Sergio Massa, que más o menos tiene vínculo, buen vínculo con todos los sectores, con algún cortocircuito, con Alberto Fernández, pero... El apoyo de la CGT. El apoyo de la CGT, que históricamente lo ha apoyado Alberto Fernández. Digo, no es un kirchnerista puro, puro. Tiene apoyo también de Cristina Kirchner. Daniel Scioli, que está recontralanzado. Recontralanzado. No me quiten la posibilidad de las PASO. Dice que no se baja por nada del mundo. Yo tengo algunas dudas, pero bueno. Y en el medio, Guado de Pedro, que sí sería un candidato marcadamente kirchnerista, con el apoyo de Cristina Kirchner, pero no un apoyo hiperjugado. Son algunas de las opciones de este Fair Play. Opción uno. Lo fundamental es que haya reglas claras. Pero con PAS, digamos. Con PAS, sí. Sin cirulencia. Sin atacar al otro. Quizás algún gobernador. Juan Manzur dice que después de las deselecciones de él, capaz que también se lanza. Jorge Capitanich. Son algunas alternativas que andan dando vueltas. La otra opción es la candidatura única. Y mirá la foto que te pongo. Te la pongo a Cristina Kirchner. Y a Sergio Massa. ¿Candidata vice? No, no, no. Esto no creo. Pero te la pongo porque es la gran electora. Porque si ella dice, esta es la persona, muy difícil que a alguien se le pueda animar porque es la socia mayoritaria del Frente de Todos. Y lo ponemos a Sergio Massa ¿por qué? Porque, bueno, es el que viene diciendo, si soy el candidato de unidad, yo no soy candidato, yo soy ministro de Economía, pero si soy el candidato de unidad, capaz que me sumo, capaz que estoy. Necesito el consenso. Necesito el consenso. La única que le puede dar el consenso es ella, que el otro día habló, habló ¿cuánto? Una hora y media, dos, tres, cinco, cinco horas habló. Dijo Sergio, calculo que hablaba de Massa, y el ministro, que calculo que hablaba de Massa. En el único momento en que se refirió a él. Pero, bueno, a ver, candidato único puede ser. Paso tiene que ser con Fair Play. No puede ser una guerra sangrienta que termine, y el ejemplo que dan es el de Aníbal Fernández versus Julián Domínguez en 2015, que terminó ganando Aníbal Fernández, pero perdieron en la General en la Provincia de Buenos Aires. Muy bien. La espera fue muy larga, porque desde que Luis Miguel anunció que hacía su gira por toda Latinoamérica y algunos países también de algunas ciudades de Estados Unidos, estábamos todos pendientes de saber cuánto iban a costar las entradas, en qué estadio va a tocar acá en Argentina, porque la gira la comienza acá en Argentina. Y mañana, mañana 4 de mayo, empieza la preventa para poder ir a ver a Luis Miguel. ¿A dónde? Al Movistar Arena. Se conoció finalmente. Va a estar en el Movistar Arena. El show va a empezar a las 8 de la noche. Todavía no sabemos cuánto van a salir las entradas, porque los organizadores no dieron ese dato, pero sí a partir de mañana todos aquellos que puedan ingresar a la preventa, que es a través de una tarjeta de crédito exclusiva, más o menos ya van a poder ir viendo cuánto va a ser el rango de valores que va a manejar este recital de Luis Miguel, que se presenta el 3, el 4 y el 6 de agosto acá en Buenos Aires. Y de esa manera comienza su gira. Después se irá a Chile, a México, a Uruguay, bueno, varios países, pero no se eligió a nosotros, chicos, para comenzar su gira Luis Miguel. ¿Chances de dar más show o no? Yo creo y especulo porque hay una brecha entre algunos shows que yo creo que puede llegar a agregar. ¿Hay lugar en la agenda para incluir algún show más en Argentina? Sí, porque vos fijate que él hace un salto desde el 6 de agosto hasta el 21 de agosto, que el 6 toca en Buenos Aires y el 21 en Chile. Yo creo que si le va muy bien acá en Argentina, puede ser que en esa brecha agregue algunas fechas Luis Miguel. Y si no se le ocurrió, bueno, le estamos tirando la idea desde acá. Mañana empieza la preventa exclusiva con una tarjeta de crédito particular. Así que ya a partir de mañana vamos a saber los valores de la venta del recital de Luis Miguel. Prestá la atención a esta imagen. Un estruendo y todo quedó registrado por la cámara que está en el frente del vehículo. Vos ves allí, sobre la mano contraria, un auto que viene a más de 120 kilómetros por hora. Esto sucedió en Virginia, en los Estados Unidos. Y un agente de tránsito que estaba en un control justamente con otro vehículo y que salva su vida de milagro. En los segundos previos al accidente, se puede ver al BMW negro cuando derrapa, luego golpea al automóvil y caía siendo detenido y se produce este estruendo. Y además, Edu, se salva el que viene en esa misma mano que donde está estacionado el auto. Totalmente. Le pasó finito, finito. Mirá, mirá, una vez más. Ahí va. Presta la atención al auto que viene. Pasa, mirá. Logró frenar porque lo vio venir. Bueno, se aleja el agente de tránsito, el oficial, luego termina arrojándose al piso y cayendo al suelo por un segundo, luego se reincorpora, salva su vida de milagro. Se combinaron varios factores, ¿no? Porque también se salvó quien estaba dentro del auto que estaba siendo requerido en cuanto a la documentación por parte de la gente. Tanto el agente como los tres pasajeros a bordo del BM Novelet Negro salieron ilesos. La banda de los abogados y escribanos fue desbaratada. Varias detenciones. Esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Contanos, Javier. Sí, exactamente. Mirá, van a ver ustedes el allanamiento allí en el lugar. Presten atención a todos los elementos que hay, que lo que hacen es justamente analizar todo lo que se incauta en el lugar para confirmar el delito que están investigando, ¿no es cierto? Y estamos hablando justamente de un delito de trata de personas, cayó la banda de los letrados, así está denominada, porque había escribanos involucrados en esta cuestión. Una sola propiedad. Sí, sí, la allanada, sí, en ese lugar, pero fueron allanados domicilios, obviamente, de los involucrados. Allí están viendo los lugares donde se practicaba justamente este tipo de actividad, por supuesto ilícita, teniendo en cuenta esto. Es una organización que, como decíamos, contaba justamente con la participación dentro de sus socios. Policía de la Ciudad, tengo una orden de allanamiento para el lugar. Ahí está. Así comenzaba el allanamiento, uno de los procedimientos que se realizaron simultáneamente. Por explotación sexual, la División Trata de Personas, intervino el Juzgado Nacional Criminal Correccional Federal, número 5, la doctora María Eugenia Capuchetti, justamente a propósito de esto, la Secretaría del doctor Federico Clerc. ¿Por qué los menciono? Porque, a ver, muchas veces uno critica la justicia, pero este es un procedimiento que se ha realizado, no digo en tiempo récord, pero sí en el tiempo necesario, ¿no? Teniendo en cuenta este tipo de delito. Si bien las tareas tuvieron origen ya hace algunos meses, porque tuvieron que grabar lugares, escuchar a los denunciantes también, ¿no es cierto? El seguimiento es muy preciso. Y sí, porque estas bandas, cuando saben que están perseguidas o que pueden ser investigadas, lo primero que hacen es sacar del lugar justamente a las víctimas de trata de personas. Y ahí está el riesgo. Y ahí está fundamentalmente el riesgo porque algunas son asesinadas. Reiteramos, esto lo hizo la policía de la ciudad en las últimas horas. Y te vamos a mostrar ahora lo que pasó con dos estudiantes. En la tablada. ¿Tenemos las imágenes? Vamos a ver las imágenes, dale. Ahí van a ver ustedes justamente lo que sucede como consecuencia justamente, a ver, de uno de los tantos hechos, ¿no? Cuando, viste que son sorprendidos, muchos cuando están en la parada de los colectivos, cuando están haciendo fila para entrar a un negocio, cuando estás por entrar a tu casa y ni que hablar. Pero acá estamos hablando justamente de una parada de colectivos, en donde los atacan los delincuentes que venían en este automóvil rojo. Bajan del vehículo y se van. Y atacan. Viste que hoy normalmente siempre decimos, hoy sospechas de todo en realidad, ¿no? Pero uno siempre está mucho más atento a las motos. Pero sepan que los delincuentes ya desde hace algunos años, incluso antes de la pandemia, viajan en auto. Se bajan de los autos, atacan, en especial a mujeres o a los jóvenes que no pueden defenderse, a los chicos, se suben a los autos y se van. Pasan más inadvertidos. Y uno confía más en el ruido de un auto, de un motor de un auto, que en el de una moto. Y viene de cometer otro ilícito porque ese auto también ha robado, ¿no? Sí, sí. Estamos trabajando con Guillermo Murphy. Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo, Javier. Estamos aquí en la tablada. Avellaneda y Gaboto. Esta es la parada del 180. Acá estaba Nicole con su novio. Para una camioneta, como decía Javier. No, una moto. Una camioneta. Bajan tres delincuentes, amenazas, golpes. Bueno, imagínense todo lo que pasó. Violencia, un culatazo al joven. Todo con amenazas de arma. Le roban los celulares. A Nicole la mochila, Eduardo. Y está todo el barrio convulsionado. Pero, ¿qué les parece? Vamos a escuchar a Nicole, que fue una de las protagonistas de este violento robo ocurrido aquí, reitero, en Avellaneda y Gaboto en la tablada. Nicole, una pesadilla la que vivieron vos y tu novio. La verdad que sí. A mí es la primera vez que me robaron. Y, nada, o sea, fue terrible porque yo veo el arma. Yo veo el arma y me asusto porque ya a mi hermano también le dispararon hace un par de años. Y, nada, la verdad es que primero se paran acá, dejan pasar al auto que tenían atrás y después amaban que se van a ir y se bajan. Empiezan a decir, denos todo. A mí, la verdad es que ya no me acuerdo lo que pasó. ¿Cuántos eran? Eran tres los que se bajaron, más el conductor, digamos. A mí uno me agarra de la mochila, me hace así, me la saca. El celular no sé en qué momento me lo sacó, pero me lo saca. Y a mi novio lo tiran al piso, le empiezan a pegar patadas. Él queda arriba de su mochila, por eso no les puede dar nada. Y, nada, y además tenía el celular con un bolsillo con cierre. Entonces, tampoco estaba posibilitado a darles algo. ¿Tu novio se resistió en algún momento o fue solamente la agresión que hace que sea tan violenta? Claro, eso mismo dice él. Él no se resistió nunca. Lo que pasa es que no les podía dar nada porque le estaban pegando. Entonces, él estaba tratando de cubrirse y por esto mismo no les dio nada. Por eso, yo a todo esto, cuando me terminan de forcejear a mí, les digo, paren, por favor, porque no les puede dar nada. Y ahí van todos al auto, apuntándonos con el arma todavía. Ah, todo esto ya le habían pegado el culatazo, yo justo veo cuando le pegan. Bueno, así tenés el relato de Nicole. No se resistieron, pero igualmente les pegaron. Estamos con Guillermo Murphy, como recién demostrábamos. ¿Con quién estás ahora, Guillermo? Todos los vecinos de aquí, de esta esquina y de todo el barrio, porque están realmente ya cansados, indignados por lo que pasó con estos chicos y cansados porque no es la primera vez que ocurren hechos como este. Por eso está Elías aquí, quien ya los está escuchando a vos y a Javier y el resto de los vecinos que vienen también a acompañar. Hola, Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, sí. Bien, bueno, están viviendo, no de la mejor manera, ¿no? Intranquilos, inseguros, sin resistirse, igualmente les terminan pegando. Digo, contame, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo? ¿Esto ha ido empeorando? Mirá, la verdad que lo que está pasando en la tablada ya no tiene precedentes, o sea, no tiene un verbo que vos puedas decir y calificar lo que está sucediendo. Es tierra de nadie, la verdad que es tierra de nadie, es vergonzoso. Mientras ahora estamos acá al aire, acaban de asaltar a una familia. ¿Dónde? ¿Ahí cerca? Ahora sí, acá en, ¿dónde eran? ¿Brance y? En Olleros. ¿A cuánto? En Olleros robaron un auto y son un par de cuadras, estamos acá un par de cuadras. Y además, otra cosa, el tema de las motos, a un vecino al lado de mi casa le explotaron el auto para sacarle el estéreo, a un familiar le hicieron pelota también en el vidrio de la camioneta, o sea, acá a un vecino le treparon, y a pesar de que tiene reja, le treparon la casa, o sea, y lo más lindo de todo es que vos vas a hacer la denuncia, no te toman la denuncia, ¿sí? Y lo peor de todo es, como contaba un vecino, le robaron la moto, van a hacer la denuncia y adiviná, sale un uniformado, ¿y quién era ese uniformado? El que le robó la moto. ¿Cómo la entendés? Ah, eso es insólito. Y después tenés a los políticos que se están peleando entre ellos, ¿por qué? Pero pará, Elías, es insólito que vas a hacer la denuncia y que el policía sea el delincuente. Ah, pero bueno. El policía sí era el delincuente, sí, sí. Ahora, Elías, ¿qué es esperar un colectivo? Porque esperar un colectivo en una parada se ha transformado en una situación de riesgo ya. Es una epifanía. La verdad que es una película de terror. Es esperar un colectivo, estar en el colectivo. Yo vengo de viajar de San Justo para acá y tengo que estar con el teléfono allí o tenés que metértelo donde, en las partes íntimas. ¿Por qué? Porque suben al colectivo y dame todo. A una vecina también, le van a robar, le dicen dame todo, tengo 300 pesos y dámelo igual. Le chupa un huevo. Ahora, este auto que vemos ahí, Elías, ¿lo han visto merodear? Porque no es un auto... Si bien el automóvil es común, no es común el color. Normalmente cuando los delincuentes van... Lo pasa es advertido. ...en un auto, claro, el color rojo llama mucho más la atención. ¿Lo han visto en otras oportunidades por ahí? No, 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 porque encima tenemos grupos vecinales, tenemos grupos de WhatsApp, de Facebook, la tablada vecinal, se llama, y ahí hacemos esa convocatoria, a ver si pueden ver los autos. Hace poco robaron una Amarok, o sea, te vienen a robar con un fitito, no, con una batata, no, te vienen a robar con el auto que robaron hace 10 minutos atrás. Claro. Elías, ¿y qué tenés que hacer? ¿Trabajás en el lugar hace cuánto tiempo? Contanos qué dice la gente que vive en la zona y los que también trabajan, ¿no? Ahí. Hace seis años que me mudé para la tablada. La verdad que me quedé enamorado porque la gente es súper cálida. Yo venía de Luján, vivía en otros lugares, me fui por Córdoba, a varios lugares, y cuando me mudé acá, a la casa de mi vieja, porque la plata no alcanza, otro gran detalle, ¿no? Un saludito a todos los políticos que se pelean entre ellos, Miley, no sé qué mierda, y acá todos los trabajadores la peleamos todos los días para tener un plato de comida. Soy mazoterapeuta, tenemos acá indumentarias, tenemos carnicería, mi vieja tiene una verdulería. Yo no sé si el día de mañana voy a estar hablando a mi vieja porque... Y que la pelea con... Toda gente trabajadora, negro. Bien, bien. Pero ya no sabés si pelearla, porque, o sea, ¿esperás un colectivo? Recién se acercó una abuelita, ¿sí? Y me dice, una señora con dos hijos y un cuchillo tramontina me pidió todo, me llevó la cartera. En Necoche y Crovara le hicieron pelota el rostro a una abuela de 83 años porque supuestamente tenía dólares. Casi la matan. Y vas a hacer la denuncia ahí... Ojalá escuchen las autoridades y esto tan insólito que nos acabas de contar de que un policía le recibió la denuncia y justamente era quien había estado involucrado en otro robo. Muchos jóvenes, ¿eh? Sí. Estos eran jóvenes los que iban en el auto también. Eso quería aclarar. El temita es que son pibitos. Sí, sí. Pibitos, pibitos que le pagan planes para que vayan a estudiar y en vez de ir a estudiar salen a robar. Bien. Y otra cosita. Hace poco también le robaron las pertenencias a una vecina, a una trabajadora, le destrozaron la cabeza, fue a reclamar sus pertenencias a la comisaría. ¿Sabés qué le dijeron a la comisaría? No te podemos dar las pertenencias, ¿sabés por qué? Porque tenés que presentar la factura de tu teléfono que diga que sos vos y encima, sí, sí, así fue. Elías, gracias. Y bueno, no le dieron las pertenencias porque la chica le decía. Sí. Gracias por haber hablado con nosotros y contarnos, bueno, lo que están pasando, lo que están sufriendo allí. Gracias, Guillermo. Listo. Muchas gracias. Hasta luego, Eduardo. La compañía del Banco Nación impugnó por abusiva y fraudulenta la propuesta de pago de Vicentín. Atención a esta noticia porque el Banco Nación impugnó por abusiva y fraudulenta la propuesta que hizo y rechazó el acuerdo preventivo de acreedores que certificó el juez de Reconquista Fabián Lorenzini. ¿Por qué lo rechazó? Bueno, consideró que la deuda alcanza casi 300 millones de dólares y la propuesta que hizo Vicentín no respetaría el principio de igualdad de los acreedores porque establece el pago de una suma que resulta, según dice el Banco Nación, insignificante. Otro de los argumentos son en total 10, vamos a leer los principales. Dicen que de la deuda privilegiada que ofrecieron devolver plantearon de 225 millones de dólares en 56 años y sin intereses. Por lo tanto, dice, es una propuesta abusiva y fraudulenta el Banco Nación rechaza la propuesta de Vicentín. 18 grados, cinco décimas, es la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Otra jornada espléndida, prácticamente con cielo despejado, solamente algunas nubes allí en el cielo de nuestra ciudad. El viento que está soplando levemente del sector norte trayendo nuevamente aire cálido sobre la ciudad. ¿Qué provocará esto? Bueno, que la temperatura vuelva a aumentar. Sí, señores, aquellos que les gusta la primavera, bueno, las temperaturas serán nuevamente de ese estilo, primaverales en los próximos días. Así que tendremos temperaturas que estarán rondando entre los 21 y los 24 grados a medida que nos acerquemos al fin de semana. Temperaturas ideales para disfrutar, no solamente en la ciudad, sino también en el conurbano bonaerense y en todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Las temperaturas mínimas todavía un poquito bajas, estarán rondando entre los 9 y los 13 grados centígrados, mínimas otoñales y máximas primaverales. Buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires y un datito, tal vez entre la noche del sábado y la mañana del domingo haya algunas nubes traviesas y produzcan algún chaparrón. Les tiene que aparecer esta información. De hecho, si alguien quiere transferir ahora, ahí tenés el alias Maratea Rojo. Es muy fácil, todos juntos, sin ningún punto, sin nada, Maratea Rojo. Pero una vez que lo pongas, igual, chequea que el nombre y la cuenta es este que te aparece acá. ¿Cuánto vamos entonces? 629 millones de pesos. Guacho, entraron hoy casi 30 millones de pesos, boludo. Y yo no puse los links ayer. Solamente puse al final el alias, digamos. Playé, yo pensé que hoy iban a entrar 5 millones, como que va a estar muy quieto hoy, porque entre que no tenemos la cuenta del exterior, es 2 de mayo recién y yo no compartí ningún link. Dije, bueno, tranca, va a estar tranquilo, está bien. O sea, no tiene por qué todos los días estar entrando cientos de miles de millones. Allí uno de los últimos posteos de Santi Maratea de la polémica y una colecta que también ha despertado un gran debate. ¿Cómo se organiza una colecta? ¿Qué ha pasado con este contrato que se firmó? Un contrato simple, como decía el doctor Levi, el abogado de Maratea, dice, hay un fiduciante y un fiduciario. El fiduciante es Pepe Santoro, el fiduciario es Santi Maratea. Ahora, la colecta en sí, ¿está cubierta en cuanto a lo legal? ¿Escuchaste el comienzo de lo que poníamos recién nosotros al aire? Ya hay gente, la verdad que la Argentina, en la Argentina somos todos vivos. Hay gente que puso una clave parecida a la de él y se está llevando plata de la colecta. Claro, porque la plata va para aquí y no a dónde tiene que ir. Exactamente. Entonces, Maratea dice, por favor, la plata va acá, no va al otro lado. Se ha juntado casi la mitad de la plata para pagar la deuda de la América de México si le permiten comprar dólares oficiales. Y lo que hablaba recién en el cierre es clave para el futuro. Se está por habilitar, en los próximos días se va a conseguir, un link para que llegue dinero del exterior. Que ahí me parece va a pegar el gran salto la colecta. Está Guillermo Poch, que es tributarista y enseguida le vamos a preguntar acerca de cómo son los parámetros para que una colecta no deje y no despierte ningún tipo de sospecha. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cuáles son los parámetros que tiene que tener una colecta para que no despierte dudas y que sea transparente? Bueno, a ver, la figura del fideicomiso parece razonable y entendible en el marco de lo que se está haciendo porque es una figura que permite de alguna manera tener la disponibilidad de fondo fuera de lo que viene a ser el patrimonio del club y si hay pasivos o alguna obligación que tiene que cumplir el club esto queda al margen. Entonces, te permite cumplir con el propósito que fue creado el fideicomiso y cumplir con ese mandato que se le dio a Maratea por haberlo constituido a este fideicomiso. Guillermo, en el que no aparece independiente, es decir, independiente como club no aparece, hay dos partes y el propio Maratea es el garante de que el dinero vaya para pagar cada uno de los compromisos. Digo, es así. Así es, o sea, el fideicomiso es como que está separado al mundo independiente, al club independiente. ¿Por qué? Porque los fideicomisos son patrimonio fiduciario, están separados de quien lo constituyó o de las personas que pudiesen estar involucradas acá. Ahora, Guillermo, los beneficiarios. En algún momento se van a tener que unir, yo ayer hablaba con Claudio Levi que es el abogado que redactó este fideicomiso. Entonces, digo, en algún momento se van a tener que unir porque la plata no puede salir de Maratea a la América de México, por ejemplo, para pagar una de las deudas. Tiene que pasar de alguna manera por independiente o independiente certificar que hace el pago y que no lo hace Maratea. ¿Cómo haces para unir eso? Bueno, ahí el fideicomiso tiene como beneficiarios o tendría que tener como beneficiarios a los que son acreedores del club independiente. Y ahí el fideicomiso puede actuar pagando por cuenta y orden de independiente. El responsable de la administración de todos estos fondos en definitiva es Santiago Maratea por ser el fiduciario. Un fideicomiso tiene distintas figuras. Fiduciante quien lo crea, fiduciario quien lo administra, después aparece figuras de beneficiarios que en este caso serían los acreedores o de alguna manera también fideicomisarios. Que terminan siendo gente que tiene que recibir lo que tenía como patrimonio fiduciario ese fideicomiso. Guillermo, ¿y cómo aparece titulado, definido lo que va a quedar en manos de Maratea? Es decir, lo que se lleva a Maratea. Digo, ¿con qué título, bajo qué denominación? Bueno, la figura de ese administrador podría ser de dos maneras, a título gratuito o a título oneroso. Cuando digo título gratuito es vos trabajás a donores y a título oneroso es cuando estás teniendo una retribución por ellos. Es algo normal en el mundo actual de que alguien que actúa como administrador reciba una remuneración por ellos. O sea, es totalmente incertible. De hecho, hay fideicomisos que cotizan en bolsas y los fiduciarios cobran por ellos. O sea, no es que porque esté cobrando algo Santiago Maratea tiene que ser mal interpretado. No, no, es legal. Es legal. Es absolutamente legal. Entiendo, Guillermo. Ahora, el porcentaje estipulado que está en el contrato que es el 5% para él más gastos. ¿Es un porcentaje normal en cualquier fideicomiso? Tiene, o sea, depende también muchas veces el esfuerzo que vos estás haciendo y cuando fijás en definitiva porcentajes pueden traer esta cuestión que la gente dice uy, es mucha plata pero también porque es mucho la responsabilidad que estás asumiendo. O sea, eso se convierte en una cuestión interpretativa. Un monto fijo pudiese haber sido de que si él recaudaba poca plata no tenía propósito el fideicomiso de su constitución. Un porcentaje parece algo razonable. Claro, en función a ver, Guillermo, en función también de lo que le pone él como energía, como actitud para promocionarlo, poniéndose también una mecánica de las veces que va a postear para que esto no ceda, para que esto no se desinfle. Claro, lo que pasa... Porque corres ese riesgo también. Al principio tenga un ritmo y que después empiece a disminuir. Lo que pasa es que esto es extraordinario. Desde todo, digo, son pocas las personas que pueden afrontar esto como Maratea. De hecho, no surgió nadie como Maratea que diga, no, no, mirá, está Maratea y hay dos más que también quieren hacer. Pero también es cierto que, ponele, Maratea junta los 20 millones de dólares que necesita en tres meses y de acuerdo a contrato, Maratea gana un millón de dólares. Entonces, desde el otro lado puede decir, che, pero se ganó un millón de dólares en tres meses. Bueno, pero son pocas las personas que tienen la ingeniería, la habilidad, la capacidad. Y que levantan la mano y dicen, me sumo sin ser independiente. Digo, la mayoría de los hinchas independientes hoy no están objetándolo a Maratea. No, en absoluto. Están rezando para que esto salga bien. Si decía, Guillermo. Claro, que acá lo que hay que entender que en definitiva la remuneración que está teniendo Maratea es, comprende varios conceptos. Uno, por la administración de ese patrimonio. Dos, él está asumiendo responsabilidades que ese riesgo tiene que ser cubierto por algo y también hay una suerte, llamémoslo, de publicidad. O sea, todo lo que él está ofreciendo, atrás hay algo que en el mundo de la técnica contable se llaman activos intangibles. Él tiene una marca y esa marca es razonable que de alguna manera él recibe una remuneración. Después, son cuestiones interpretativas y subjetivas y un 5 es poco, mucho y el que lo quiera en definitiva ponerse en tela de juicio lo tiene que comparar contra algo. Decir de que 5% así es mucha plata o porque termina siendo un X monto de plata, para mí es hay que fundar las cosas desde un punto de vista profesional cuando uno quiere decir si algo es válido o válido o correcto o incorrecto. Clarito. Fue muy útil escucharte, Guillermo. Gracias por este contacto. Bueno, por favor, y a disposición. Muy bien. Bueno, este hombre que tengo aquí en este video lo ven, lo reconocerán muchos que son fanáticos, pero los que no son fanáticos no, se llama James Petfield y es el líder de Metallica. Él está haciendo una gira en Europa junto a su banda y estas imágenes fueron tomadas en el backstage. Me como un caramelito y aquí con mi matecito y vos decís ¿qué? ¿de dónde saliste, líder de Metallica, tomando mate? Esto es espectacular. Es fanático del mate. ¿Por qué? Porque uno se pone a indagar y dice, bueno, ¿cómo llega el mate a este hombre que nada tiene que ver con nuestras raíces? Bueno, ¿sabés qué? Está casado con una rosarina desde el año 97, se conocieron en el año 93 cuando ella era vestuarista de la banda, una rosarina que le inculcó el amor al mate y ahora él lo lleva absolutamente a todos lados. Vos sabés que cuando tocó acá en mayo, la última vez que estuvo Metallica en Argentina, salió al escenario con el mate, dijo salud y la gente se volvió absolutamente loca. James Hetfield, acá el líder de Metallica, tomándose un matecito backstage. Foro juvenil de La Matanza, participaron más de mil jóvenes, allí estuvo el intendente. ¿Dónde se llevó a cabo? En una universidad modelo, como la que tiene el partido. Mirá. Estamos acá, nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza, un lugar emblemático, un orgullo de La Matanza. Esta querida universidad donde hoy estudian 65.000 chicos, 65.000 estudiantes. La Matanza es la ciudad universitaria de Gran Buenos Aires. por la cantidad de estudiantes universitarios que tenemos entre la UNLAN y el CUD, el Centro Universitario de la Innovación, que lo abrimos hace un año y medio y que está en González, Catam. hoy una felicidad enorme vine a escuchar a nuestros jóvenes, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, de los profesorados, en lo que tiene que ver con esto que estamos llevando adelante, que es generar el poder escuchar a la juventud para equivocarnos menos, digo yo. Son más de 600 chicas, chicos de nuestras escuelas secundarias, de nuestras universidades, para poder generar escuchándolos el cambiar la Argentina y vamos a estar mucho mejor si escuchamos a los chicos y seguimos con esta tarea desde La Matanza a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Son un ejemplo los estudiantes de La Matanza. Muy bien, el paso a paso de la política, el día a día de la política lo vivís con Pablo y no ocurre en este caso las stories que... Las stories, mira, esto es el Hotel Emperador, ¿has estado en el Hotel Emperador? Sí. Lindo hotel, lindo para ir a desayunar. Cerca de Retiro. Sí, una moneda, hay que dejarlo único, pero está bien. Acá se juntaron, ¿qué pasa? Acá se juntaron economistas y dirigentes de Juntos por el Cambio, candidatos a presidente, no la veo a Patricia Woolrich, creo, sí, no está por ahí. Hicieron un comunicado, ayer le dimos una parte, pero me llamó la atención, lo voy a leer, permiso, si puedo. Los argentinos sufrimos, no me anda muy bien el celular, una gran incertidumbre, queremos llevar la tranquilidad de que la principal fuerza de la oposición actúe y actuará con responsabilidad frente a la grave situación económica. ¿De qué están hablando? Contra el gobierno, ¿no? Por eso exigimos a la administración actual, a la administración actual que asuma su responsabilidad de gobernar sin agravar los problemas, o sea, habla contra el gobierno. No se puede repetir medidas que ya fracasaron ni caer en recetas mágicas. Lo de las recetas mágicas no parece para el gobierno, ¿no? Asociado a otro político, me parece que era contra mi ley. Preguntamos, ¿Ere esto era contra el gobierno o contra mi ley? Y contra los dos. Ahora, pasó algo, porque los radicales salieron a hablar y a decir, claro, porque mi ley, la dolarización, la coalición cívica, mi ley, la dolarización. El pro, silencio. No estuvo Macri, no estuvo Patricia, yo no sé si están todos tan de acuerdo en estar contra de mi ley, pero bueno, la foto, está una foto de unidad, a media, faltó Patricia que estaba en La Rioja, lo vimos ayer. Mi ley de nuevo en el centro. Mi ley, como siempre en el centro y también en el centro de esta polémica, porque un hombre, Samid, ¿te acuerdas de Samid? Un clásico, Samid, bueno, dijo que le gustaría ser el candidato a intendente de La Matanza. Se define como peronista en su tarjeta. Sí, sí, claro, peronista, le gustaría ser el candidato a intendente de La Matanza de Javier Milley. Javier Milley que a veces le pega con algunas cosas y en otra volvió a insistir en las últimas horas con el tema de que está a favor de la venta de órganos. Y le dio una vuelta más. Sigue insistiendo con el tema de la vuelta de órganos y explica con una fórmula matemática, bueno, temas de Javier Milley. Bueno, escúchalo a Samid lo que le decía y después fíjate la respuesta de Javier Milley. A ver. ¿Sería candidato de Milley en La Matanza? Sería candidato de Milley en La Matanza. No tengo duda. Sí, sería. ¿Y ya hablaste con él algo? No lo vi gobernar todavía. No quiero saber nada con todos los que han gobernado hasta ahora. Todos los que han manejado el país han sido un desastre. ¿Pero hablaste con él? ¿Se lo propusiste? ¿Te charlaron? No, no hablé con nada. Me llaman de todos lados. Bueno, todos tienen que bajar. ¿Acabas de mandar un mensaje? Se despertó libertario de Milley. Se enteró Milley de esto. En el medio de hablar del tema de los órganos y qué sé yo. Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por las que más afecto he tenido en los medios, dado que fue un gran maestro para mí, aceptar a un ser nefasto como Samid en mi fila sería manchar la memoria de mi amigo o peren con otras cosas. Es decir, como soy amigo de Mauro, recuerdan todos la pelea de Mauro, un hico, ¿no? Tomo partido. ¿Cómo? Tomo partido. Partido por Mauro Viale, Samid pulgar abajo, no va a ser candidato de Javier Milley. Fíjate esta otra foto. Esto fue ayer en Brasil. Mirá. Mirá esta foto. Sugestiva. Sugestiva porque te la mandan la foto, ¿no? ¿Dos precandidatos? Bueno, parece que sí. ¿Te acordás que la semana pasada decíamos Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, Albertista Silasay, estuvo en el acto de Cristina? ¿Sí? Y ya empezó a parecer como, bueno, un poco de vuelo propio. Ella tiene su espacio, Camino para la Victoria, y a quien le pregunta, le dice, ojo que Camino para la Victoria está en las 24 provincias, no es solamente una cosita chiquita de La Plata ni de la provincia de Buenos Aires, está en todos lados. ¿Puede haber una fórmula acá? ¿Taminada? ¿Una fórmula presidencial? ¿O puede ser incluso que Victoria Tolosa Paz insista con alguna idea que dio a entender en algún momento de ser ella candidata a presidenta? Bueno, no sabemos, pero la foto está y se encargaron de mandarla. Así que una imagen vale más que mil palabras. Atención, esta es la imagen. Un ataque al Kremlin con dos drones que fueron derribados por las fuerzas rusas. ¿Qué dijo Vladimir Putin? Que quisieron atentar contra su vida. Acaba de responder Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Qué dice? Que no atacaron a Putin. Este es el momento de los más tensos que se vive en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en un ida y vuelta entre los mandatarios de ambos países mientras el conflicto continúa en el campo de batalla. Mientras Putin asegura que Ucrania quiso matarlo, acaba de decir Volodymyr Zelensky que no hay nada de eso. Que los drones que fueron derribados y que terminaron en el recinto del Kremlin no fueron enviados en función de un ataque contra el premier ruso. Acaba de ocurrir declaraciones de Zelensky. Recordará seguramente el caso de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 que fue asesinado. Está Paula Wilberger ante una nueva protesta de los choferes. ¿Dónde estás Paula? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos en San Justo hoy durante horas de la mañana hasta hace instantes nada más en la rotonda de San Justo y ahora la protesta se ha trasladado aquí frente a la municipalidad donde se entrega un petitorio con precisas medidas de refuerzo de seguridad. Luego esto se va a trasladar a la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque no es el primer asesinato de un chofer en su puesto de trabajo y porque es otro crimen que sigue quedando impune. Sabés que los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, el fiscal fue separado de su puesto y ahora la investigación sigue, pero ellos quieren que haya resultados concretos y además quieren poder seguir trabajando en otras condiciones, condiciones normales, condiciones de seguridad, quieren poder tener la seguridad de que cuando salen a trabajar van a volver a sus casas. Samuel es también chofer de la 620 también o de la misma empresa. Es compañero de Daniel Barrientos. Contame en qué consiste esta entrega del petitorio o qué es lo que se pide expresamente. Bueno, se entregó el petitorio conjunto con una junta de firmas para la redundancia de todos los que nos reunimos aquí hoy de compañeros también de víctimas de la inseguridad porque también hay ONG de víctimas de la inseguridad y bueno, se está pidiendo una reunión porque hoy estamos esperando fecha para una reunión que nos confirmen una mesa de diálogo porque nosotros creemos que si no se dialoga no vamos a llegar a nada. No son nuestros medios la violencia ni las amenazas. simplemente el hablar de las cosas ponerlas sobre la mesa porque hay una lista de pendientes enorme. Yo estoy viendo allí la pancarta que agrupa a todas las víctimas y me asombra es un desastre me corre el escalofrío cuando veo todas esas pancartas con las caritas de todos los familiares de todas las víctimas está la mamá de Leandro están los familiares de Pablo de Pablo Flores Leandro Alcaraz y estamos acá por Daniel Barrientos en esta oportunidad no dejando que se enfríe el asunto ese es el punto Eduardo Samuel te está escuchando Samuel buenas tardes pensaba en las imágenes que veíamos a pocas horas de ocurrido el crimen de Daniel Barrientos quiero saber qué ha cambiado en este mes digo en cuanto al trabajo de ustedes a la seguridad que se les brinde y demás en cuanto al trabajo de nosotros los que ya tenemos experiencia que le hemos vivido bueno por lo menos yo tengo 25 años en el transporte como que nos nos acostumbramos la seguimos para adelante hay compañeros nuevos que están muy asustados hay compañeros que no están tan nuevos pero se ha tomado alguna medida Samuel alguna medida porque decís que el reclamo sigue siendo casi el mismo sí hay algunas cosas que nos nos inquietan y demasiado como por ejemplo la falta de fiscal designado en la causa de Daniel Barrientos y sabemos que si empiezan así esto se duerme se enfría y se archiva y por otro lado hay medidas no vamos a mentir hay cosas que se que se hicieron a partir de esto hace un mes ya que sucedió lo de Daniel la pérdida del compañero y vemos que en los ramales hay destacamentos que habíamos pedido que hacía rato que estábamos pidiendo ya desde la causa de Leandro Alcaraz estuvimos pidiendo recién ahora los vemos bueno mejor tarde que nunca hay destacamentos faltan barrios faltan barrios que están totalmente desprotegidos estamos a descubierto el recorrido que hacía Daniel no se hace más ¿verdad? no se hace más hasta nuevo aviso no se hace más la verdad que no sabemos a mí no sé no sé qué pensar de ese lugar conocemos a la gente conocemos a los vecinos y nos indignan que estén sin 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 servicio ahora la pregunta Samuel Samuel digo los primeros días luego del crimen de Daniel Barrientos hubo operativos de gendarmería entre las 4 y las 8 de la mañana en las paradas en las cabeceras en algunos tramos los más picantes como se dice en cuestión de inseguridad y también hubo operativos donde veíamos que bajaban a la gente de los micros para revisarlas digo se repitió en algún momento durante este mes sucedió la primera semana pero es algo inviable ¿sabés? porque es es un mes son 20 días y lo cortan lo cortan la verdad que nosotros necesitamos en vez de operativo necesitamos puestos fijos necesitamos destacamentos fijos que nosotros conozcamos que los vecinos conozcan como para nosotros acuir a ellos de una forma más fácil estos puestos así que son temporales porque es así lo mismo pasó con Leandro Alcaraz fueron por un tiempo no más y no sirvieron para nada si no es para encontrar o dar con los asesinos no sirve de mucho no sirve de mucho es como no sé es un espasmódica es una medida espasmódica bien ustedes necesitan puestos fijos entonces para saber a dónde recurrir y para sentirse contenidos y protegidos en su trabajo Samuel gracias por tu tiempo nos quedamos aquí con nuestra periodista hola si nos quedamos allí digo con Paula Wilberger Paula Wilberger allí atenta bueno a los reclamos y también a la protesta que se está llevando a cabo hasta luego en relación al caso Danilo Arrientos hay que decir Javier que no hay detenidos por el hecho directo del asesinato los dos varones de apellido que son primos los dos primeros detenidos si si los únicos en realidad porque después el tercer detenido es por el robo del auto que utilizaron los delincuentes que después prendieron fuego cuando los libera el fiscal Gastón Duplá prácticamente en las pocas horas el fiscal general decide apartarlo de la causa y decide o designa a Adrián Arribas el fiscal de la UFI 12 también de la Matanza para continuar la investigación les digo la policía está en desacuerdo con la decisión de Duplá él sostiene que como en el barrido electrónico no se detectó polvo en las manos de ninguno de los dos detenidos entre otras cuestiones tenía que liberarlo la policía dice no uno de los dos por lo menos es el autor justamente del robo y posterior crimen del colectivero si te gusta mirar el cielo te interesan los fenómenos celestes bueno este viernes 5 de mayo vas a estar de para bien porque se producirá un eclipse un eclipse lunar esto sucede cuando la tierra se interpone entre la luna y el sol bueno y desaparece de nuestra vista aparentemente la luna el satélite natural de la tierra se va a observar en forma perfecta ¿dónde? en Australia porque allí será de noche ocurrirá aproximadamente a la una de la mañana hora australiana aquí en Argentina en ese momento serán las 12 y cuarto del mediodía lo vas a poder observar bueno sí lo vas a poder observar a pesar de que sea de día también si te acercas a un planetario va a durar aproximadamente 45 minutos bueno así que aquellos que les gusta mirar el cielo los fenómenos astronómicos el viernes 5 de mayo será la siguiente Mimi disculpe hoy a la mañana la luna era extraordinaria estaba muy bella aparte el cielo estaba totalmente despejado y se prestaba para poder observarla ¿no? bueno nos acercamos a esa fecha ideal que va a ser el 5 para poder ver el eclipse pero vamos ahora a Tailandia te voy a llevar a otro lugar del mundo allí en el sudeste asiático donde una intensa tormenta provocó esto fíjate vientos arrachados ráfagas de viento que se llevaron todo por delante incluso el techo de esta vivienda por suerte no hubieron víctimas fatales pero si los destrozos fueron totales como ves los fenómenos extremos suceden en todas partes del mundo fenómeno que son producto algunos dicen del cambio climático día nacional de la milanesa nos vamos a la capital nacional de la milanesa solo si ustedes me permiten si porque hay que festejar bueno y si me acompañan vamos al encuentro de Marisa Suárez que allí está dicen que es la milanesa más rica que se come en la argentina bueno por algo la capital que tal Marisa como va buenas tardes que tal Eduardo como estas gusto poder escucharte y así es estamos en la capital de la milanesa donde también se hace la expo milanesa porque por supuesto que somos los reyes de la milanesa primero de la empanada ahora de la milanesa el sándwich de milanesa el sándwich de milanesa que nosotros a lo tucumano tucumano viste sándwich de milanesa y estamos en la morocha en una sándwichería de calle Maitui España en la capital humana y bueno ya vemos la gente porque empieza la hora de comer y bueno uno se tiene mira lo que son esos sándwiches en familia venimos a comer el sándwich está con la boca llena comiendo con los hijos sí sí después del colegio venimos para acá buenísimo y todo papa todo 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 completo vos con picante o sin picante sin picante ahí están está rica muy muy bueno está rica no puede hablar porque está rica ¿cómo te llamas? Julieta Julieta ¿y vos? Tulio ¿cómo? Tulio Tulio ¿y tu nombre? César César ¿y venís siempre a la morocha? sí ahí está y bueno nosotros les queremos mostrar por supuesto cómo se prepara el sándwich de milanesa bueno ahí vemos que ya están tomando los mozos los pedidos y nos vamos a la barra nos vamos a la cocina les cuento que este bar se ha ganado el segundo premio de lo que fue el concurso del sándwich de milanesa pero que bien se hizo el concurso en Tucumán y se llevaron el segundo premio el primer premio es de una localidad del sur de la provincia nos quedaba medio lejos para ir con ellos pero bueno tenemos el segundo puesto esa cocina es un lujo es un laboratorio es un lujo todo limpito miren miren las milanesas mira lo que son eso no una señora titanesa una señora la reina de las milanesas ahora Marisa contanos todos los detalles digo que tipo de corte de carne se utiliza si no se si se comen pan cascarita pan francés todo pedí un sándwich para nosotros para que es el para para que es el pan cascarita cascarita disculpe 25 años de panaderos como lo pide la gente no sabe para mí dame un sándwich pan francés Marisa discúlpeme por Javier Díaz cuéntenos pida un sándwich de milanesa para nosotros bueno ahí está estamos a ver con quién vamos a ir Luis Luis Valdés él es el encargado de la mañana la mañana Luis todos quieren saber los chicos en Buenos Aires porque somos los reyes de la milanesa cuál es el pan con cascarita nos preguntan por allá ese es ese es el de 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 podemos ver el paladar podemos ver cómo se elabora armemos uno y que nos vaya contando te parece bueno le vamos a poner al auricular a Luis a ver ahí lo vamos a conectar para que se corte ahí estamos hola Luis vamos al armado y anda contándonos qué tiene qué tipo de corte de carne se usa y qué condimentos lleva el verdadero sándwich clave el corte de carne clave el verdadero del corte de carne es la la nalga nalga lo podés ir mostrando ahí anda mostrándonos con la cámara anda mostrándonos dale se le pega la nalga para que quede más blandita esa es la verdadera y la nesa mirá lo que es de largo cuánto tiene de largo parece una manta de viaje parece una manta pero cuántos comen ahí en serio acá me están cargando no se le pega amigo a la nalga para que quede más blandita con el martillito con el martillito no 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 nos encanta cuando nos mienten a ellos mi mamá lo hace mal entonces la nalga es el mejor corte que tiene el animal no hay duda bueno seguí mostrándonos Luis digo qué se le pone cómo se fríe qué se le pone al sándwich bueno todo depende al que al vamos mostrando mientras que se habla claro el preparado se lo hace acá delante se hace en la barra vamos a la barra ah claro el preparado se hace en la barra me dice me parece vamos hacia la barra mirá lechuga tomate yo tengo una duda aderezo sí quiero saber la milanesa napolitana debe ser considerada milanesa o es otro plato que debería tener otro nombre no otro plato otro plato otro plato apolitano otra cosa no deberías deberías llamarse de otra manera no milanesa la milanesa de huevo pan rallado y nada más oh Dios mío míralo el sargento de la milanesa preparado la milanesa sí dale Luis preparado dale Luis preparado que estamos ansiosos de la milanesa es digamos que lleva el alco el perejil claro condimentos la madera claro perfecto hermano Luis 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 hermano Luis tenemos un gol de arco arco no tenemos que armar es el sándwich dale dale hablá y hacelo ya sé vamos al sándwich rápido bueno ¿quién lo va a armar tu nombre? Hernán Quiroga bueno a ver Hernán Quiroga vamos armando el sándwich es rapidito el maestro armador ahí está a ver dale que se viene Babi es el Messi estaba hoy golpeando golpeando la puerta del estudio el pan con cascarita ya está bien así crocante ahí está miren chicos ahí está el pan tostadito ¿a quién se lo pide conmigo o sin miga? sin miga mayormente sin miga claro ahí le está sacando la miga a mí también me gusta sin miga a mí me gusta sin miga es la clave bien yo les cuento chicos que yo voy a hacer el sacrificio por todos ustedes sí y voy a probar para darles punto mira 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 eso mira la habilidad mira un corte muy habilidoso ahí está miren el aceite miren el aceite ahí tenés el secreto el aceite una torre de milanesa tres no doble triple doble ahí está no eso es mentira no 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 si es verdad triple disculpe Marisa Marisa sí disculpe mi atrevimiento para cuándo esperas familia para el 15 de septiembre para qué falta si yo comiendo así no no es el mejor regalo es el mejor regalo que le puede mire esa panza ya ¿saben qué es lo peor de todo? sí con delfina mi primera nena los únicos antojos que tenía era el sándwich de milanesa es natural es natural perfecto y ahora con máximo igual vamos a rodar pero ahí vemos ¿qué más lleva? ¿qué le pone? a ver un común en especial y una explosión ah va a ser tres ah muy bien muy bien ¿qué lleva el común? y para cerrar en 10 segundos para cerrar lechuga, tomate huevo y papas sí y la explosión lleva queso, cheddar huevo, cebolla y ketchup extraordinario ¿la explosión te lleva? lleva cebolla cocida huevo ketchup y lleva queso cheddar ¿puede definir en 10 segundos uno de esos sándwiches? así lo vemos me dice si en 10 segundos lo termina dale uno vamos vamos uno contamos dos tres miren miren esas manos cómo se mueven ahí va la lechuga ahora la lechuga tomate ahí estamos tomate qué linda es un crack con crack con crack eso es para máximo ese para máximo que viene para máximo para máximo por venir te voy a comer una mirada risa muchísimas gracias Marisa la verdad que un verdadero canto a la miranesa en el día de la miranesa gracias Marisa gracias a la gente allí hace señas extraordinario hace señas ahí está comprendido Marisa no hace falta más chau chau terminó la mini el mini viaje de Alberto Fernández y Sergio Massa en Brasil tuvieron algunas reuniones importantes entre ellas la bilateral de Lula da Silva y Alberto Fernández y cuando terminó esto decía Alberto Fernández también celebro la explícita posición que el gobierno de Brasil ha tomado respecto de Argentina y el Fondo Monetario Internacional como ustedes saben estamos rediscutiendo con el fondo el programa que nosotros comprometimos en su momento porque objetivamente las condiciones han cambiado no solamente la guerra sino la sequía y saber que ahora podemos contar con el apoyo de Brasil y el apoyo decidido del presidente Lula es para nosotros muy importante Atención Messi no sigue en el PSG no sigue en el PSG esto confirmado no continuará a partir del 30 de junio en el PSG no por nosotros no es oficial no es oficial ni esto ni es oficial la sanción que le impuso el PSG lo que sabemos es que hoy Messi no fue al entrenamiento y que el club publicó fotos de jugadores que si están en el plantel como Donnarumma como Mbappé como Marquinhos dieron vuelta a la página si dieron vuelta a la página y esto es donde va a jugar a partir de julio novedades de Barcelona Barcelona en los próximos días va a tener una noticia importante no va a ser sancionado por la UES para decir va a poder jugar la próxima Champions porque va a ser campeón de la Liga Española esta temporada si logra cerrar el famoso Fair Play financiero esta va a ser la foto con una camiseta nueva de Messi regresando a Barcelona pero si solo si hay otras opciones si vamos por acá atención con el rumor fuerte en Inglaterra hoy hablé con alguien que está viviendo en Manchester y me dijo mirá que acá Pep no lo descarta hay otros clubes de la Premier League como el Manchester United y el Chelsea pero es posible ver a Messi por ejemplo imaginate a ver Messi Julián y Haaland arriba y va a ser difícil enfrentarlo otra camiseta tenés el Inter de Milán donde el vicepresidente es Javier Zanetti Milán es una linda ciudad para vivir después de pasar por Barcelona y por París no está nada más otra camiseta bueno y eso en Miami yo creo que esta postal será para el futuro no lo veo con esa camiseta lo veo con la del Inter y lo veo con la del Barcelona sabes por qué porque él quiere jugar una Champions más por eso creo que la posibilidad europea le doy el trato y esto no lo tiene aparentemente habría ceñado una casa en Banfield lo quiere Javier Zanetti después le cuento más hablábamos hace minutos nada más del sándwich de milanesa de la comida casera de la comida de la mamá de la abuela de la nonna bueno hay un restaurante en New York precisamente en Staten Island que se llama Enoteca María y vos sabés que tiene la particularidad de que cocinan no chefs reconocidos de todo el mundo ni gente profesional cocinan abuelas así como lo escuchás más de 30 nonas que ponen sus recetas las tradicionales a disposición del cliente se van de alguna manera turnando un día va una otro día va otra y entre todas esas abuelas que cocinan no podía faltar la abuela argentina cuya especialidad son las empanadas es un rinconcito un rinconcito para darse un gusto para volver a conectarse con la cocina tradicional el dueño perdió a su mamá y a su abuela y extrañaba tanto que tuvo esta idea genial le va bárbaro la verdad es que le va increíble se llama ¿cómo te dije que se llamaba para? Enoteca ah Enoteca María me salía a la hemeroteca digo no a la hemeroteca no se va a comer Enoteca María en Nueva York es un exitazo las abuelitas que cocinan perfecto gracias May gracias a todo el equipo mañana volvemos a las 12 vamos a estar con vos con toda la información estás almorzando ahí está Maxi Montenegro llega con toda la información aquí en A24 no te pierdas nada chau hasta mañana y nos fuimos en una empezamos a la una con la nota rápido nos dieron las tres perramos toda la noche y nos dormimos a las diez ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez dime beba fecha y hora y te paso a buscar yo le llego a donde los demás tú sabes que no le llegan río de botellas de champán de la copa al brindar pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate el traje combina con la merced de granate no hay otra forma que ellos traten quédate que las noches sin ti duelen tengo en la mente la pose y todos los gemidos que ya no quiero nada que no sea contigo que no